hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el vídeo en el que vamos a enseñar los primeros pagos de isei la página de encuestas en la cual vamos a generar ingresos por responder una serie de preguntas sobre productos empresas o de diferentes cuestiones es una página que podemos ganar dinero para paypal y en la cual vamos generando una serie de puntos que nos van dando al completar estas encuestas y que luego vamos a poder canjear por dinero para paypal entre otras opciones los pagos están aquí han sido dos pagos de 10 euros y otro de 5 en este caso 2 de 10 euros que en total han sido 20 más 5 25 total lo que hemos generado aquí en esta página lo cual si yo he podido generarlo vosotros también vais a poder realizar ese trabajo en esta página y generar estos ingresos trucos que os voy a que os recomiendo si entráis aquí en mi blog llena tus bolsillos puntocom la sección de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas trucos tips información de utilidad basada en mi propia experiencia en la cual me ha ayudado a generar muchos ingresos en esta y en otras páginas de encuestas que es lo que yo más recomiendo trabajar en este caso para generar ingresos por tiempo trabajado es donde mejor ganancia vamos a poder obtener si no vamos aquí a la página la página es muy sencilla aquí tenemos que rellenar un perfil tenemos que ir rellenando de vez en cuando va bajando el porcentaje tenemos que ir luego llenando la extracción por cien porque es imprescindible tener un perfil rellenado al cien por cien y por aquí nos van a aparecer las encuestas todo esto pues son encuestas rápidas y esto no nos va a dar ganancias aquí cuando nos aparezca más uno o más pues podríamos entrar directamente aquí o aquí en el panel principal nos aparecería y que podemos canjear con el dinero pues tenemos aquí premios de amazon de paypal tarjeta mastercard tarjetas corte inglés si ampliamos pues tenemos de calón media mark donaciones y es lo que tenemos disponible dentro de esta página que tampoco es nada mal lo que recomiendo es probarla la plataforma de renal perfilación por cien siguiendo las instrucciones o trucos que os he dado en mi blog en las dos artículos que acabo de recomendaros y poco a poco ir trabajando la experiencia en las encuestas ahora os hará cada vez mejores y os hará que cada vez tengáis mejores resultados ya que iréis aprendiendo ir mejorando y bueno esta página os la recomiendo muchísimo es una plataforma que funciona bastante bien aquí tenéis el artículo de cómo funciona la explicación completa y en este caso deciros únicamente se había olvidado comentaros que únicamente es para personas que vivan o se registren desde españa y el mínimo de cobro como veis es muy bajo a los dos euros podríamos ya retirar a través de amazon y bueno hasta aquí la información sobre estos nuevos pagos aquí y seis los primeros pagos espero que esta información os haya resultado útil y que os sirva para mejorar y generar ingresos a través de internet y cualquier duda o sugerencia abajo en el cajón de los comentarios nos vamos viendo aquí tanto en el blog tiene tus bolsillos punto com como en youtube en nuevos vídeos con más información sobre nuevas plataformas nuevos pagos y nuevas tutoriales y guías adiós